Bien, para finalizar con esta jornada de dos días de trabajo, tendremos nuestro panel de clausura mirando hacia adelante, opciones para determinar la conducta empresarial en América Latina y el Caribe. Nuestros panelistas son Larry Debo, Director General de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Ernest Lichtering, Director Ejecutivo Iniciativa de Reporte Global. Alberto Echavarría, Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales de la Asociación Nacional de Industriales. Camila Morch, Asesora Ejecutiva de Presidencia Instituto Etos. Jaime Hermida, Director para Empresas y Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de España. Modera, Shirin Saeed, Asesora Global para Derechos Humanos del PNUD. Esperamos que por medio de este panel podamos vislumbrar las tendencias globales y regionales relacionadas con la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, así como comprender su contribución al fortalecimiento y protección de las comunidades. Tiene la palabra la señora Shirin Saeed. Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última ronda del día de hoy. Ustedes han sido un público maravilloso. Es el último esfuerzo y espero que colectivamente este sea el panel más interesante que más entusiasmo despierta después de todos los que hemos escuchado que todos han sido excelentes. Estoy con los panelistas de la tarde hoy. Espero que con su apoyo y de acuerdo con los miembros del panel vamos a cambiar el formato ligeramente en que nosotros le daremos a cada panelista hacer sus primeros comentarios sobre la base, la retroalimentación que ha habido durante estos dos días. Vendrán algunas de las respuestas que se han solicitado. Reconocemos que la última sesión es la oportunidad de volver a algunos de los aspectos mencionados a lo largo de los dos días y esta es la oportunidad de hacerlo. Entonces, igualmente habrá un debate con la audiencia e incluso puede haber dos oportunidades si somos disciplinados. Dejar dos minutos a cada persona para formular la pregunta, eso nos da mayores oportunidades de diálogo. Y luego le daré a los panelistas tres minutos al final para hacer sus comentarios finales. Supongo que esto resulta aceptable para todos. Entonces, empecemos. Yo sé que muchos me han preguntado qué es lo que yo hago. Y muy brevemente, entonces, yo soy asesora mundial de derechos humanos para el PNUD. Tenemos 137 oficinas en el mundo entero y mi pequeña tarea es garantizar que se integren los derechos humanos en todos nuestros programas. No es una tarea tan fácil como parece a primera vista. Hay retos y hemos visto que estamos haciendo ciertos logros. Este es uno de los logros que creo que espero que haya sido exitosa. Obviamente ha tenido sus deficiencias mirando los diferentes desarrollos en el mundo entero. Nuestra labor en violaciones de derechos humanos nos hace sentir que siempre vamos a estar ocupados. Estamos hablando de las conductas generales corporativas. ¿Hacia dónde vamos en este momento? Obviamente muchos hemos trabajado en ONGs, en materia de desarrollo, somos activistas o con empresas. Y cuando se trabaja con el sector privado, la reglamentación que viene de fuera puede ser exitosa hasta cierto punto. La autodisciplina es muy importante. Entonces hay que mirar las opciones colectivas que tenemos. Estamos en una nueva época de responsabilidad corporativa. Aquí hemos visto el eslabón perdido del nexo entre negocios y derechos humanos. Y la pregunta que quiero que en una forma u otra contestemos es mirando el marco reglamentario, parlamentario, el marco legislativo, la política, si es la gestión y la transformación de la agenda para mayor participación de la empresa en derechos humanos como esto, como telón de fondo. Y obviamente teniendo en cuenta las experiencias que hemos tenido, el enfoque colectivo ha sido mucho mejor. Hay que ir más allá del concepto tradicional de asociaciones y compromisos. Y yo quisiera oír de los panelistas cuáles son aquellas oportunidades que ustedes han tenido cuando ustedes participan con la empresa, lo que ustedes piensan que puede ser la contribución a la innovación, si se quiere, o diferentes formas de ver cómo tener en cuenta un mayor sentido de responsabilidad entre estados, empresas, la sociedad civil, y manejar esa relación en una forma más productiva para lograr un mejor resultado. En última instancia, tenemos un solo un solo planeta. Y una población que nos interesa todo. Voy a empezar con mi colega que trabaja con la iniciativa global y que les dará una introducción sobre su propia actividad, hablando de la experiencia que nos servirá como punto de partida. Tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Les voy a hablar de reporting. Yo trabajo con el Global Reporting Initiative, también conocido como GRI o la GRI. El tema de reporting tiene mucho que ver con el propósito de esta sesión. La primera vez que alguien me habló del GRI, yo no había entendido todo el potencial, la importancia que tiene el reporting. Inmediatamente en mi cabeza entraba la idea de contabilidad, algo que se hizo al final, algo que tocó hacer. Muy poco después, alguna gente me convencieron, que era muy interesante, algo muy estratégico. Y una persona en una compañía minera me lo explicó de manera muy clara luego. Me estaba contando. Cuando mi empresa empezó a reportar sobre el reporting, se abrió una otra dimensión de mi empresa. Yo empecé a entender cosas de las cuales he leído, que conceptualmente, teóricamente, yo entendí como importante, pero no sabía muy bien qué hacer con eso, qué relevancia tenía para mi empresa, hasta que empecé el reporting. Y este es lo que el reporting luego ha hecho para miles de empresas. Cuando empieza sistemáticamente a mirar a sus impactos en el medio ambiente, en el ámbito social, también los derechos humanos, su impacto económico, empieza a tener datos que pueda aplicar a la manera de gerenciar a la gobernanza cooperativa. Este, estoy hablando, yo empecé en el GRI en el 2002, el GRI empezó en el 97. Ahora vamos un poquito rápidamente adelante. En estas épocas, en el principio, había cientos o varios cientos de empresas que estaban experimentando en esta área. Progresivamente, miles de empresas han descubierto que eso no les hace daño. No, además, sí encuentran maneras de incorporar a temas, de entender temas que sí tienen mucha relevancia para la empresa. Y esta es muy importante noticia, que cada vez más caen miles de empresas aplicándolo para la aplicación de los principios directrices sobre empresas y derechos humanos. Porque, ¿qué existe hoy en día? Yo no sé exactamente cuántas empresas se están reportando en el mundo. Algunos dicen 5.000, otros dicen 6.000. Entre ellos, el 95% de las 250 empresas más grandes en el mundo. Entre ellos, tal vez sorprendente, un dato que leí esta mañana, 1.276 empresas chinas publicaron el año pasado información sobre su impacto medioambiental y algunos también sociales. Seguramente no 1.276 sobre derechos humanos, pero son primeros pasos. Está creciendo en Europa, está creciendo la práctica en Norteamérica, está creciendo en todas partes del mundo. La idea del reporting, de la sostenibilidad, está saliendo del ámbito que es algo lindo, algo bueno, algo efectivo, que es un asunto para una empresa individual, que la empresa decide hacerlo o no hacerlo. Y se vuelve cada vez más un tema de política pública. Cada vez más hay actores en el mercado, actores con responsabilidad sobre todo el bienestar de los países que están diciendo, ¿cómo podemos asegurar que esta información esté disponible sistemáticamente para las empresas que sí tengan muchos impactos? Hoy en día existe regulación en varios países, como Dinamarca, como Francia, también en Sudáfrica, también en Brasil. A veces es el gobierno que toma la iniciativa, a veces es la bolsa de valores. En Sudáfrica y en Brasil este es el caso. Y también en la China, fue la bolsa de valores que tomó la iniciativa de pedirlo. ¿Qué significa eso? Que se puede anticipar que cada vez más hay empresas que van a buscar a repotar, cada vez más por la vía del reporting se van a dar cuenta de las otras dimensiones, de su forma de hacer empresa que tiene relevancia directa a recursos humanos. Ya no está en el ámbito de hacer buenas cosas. Si Rana Plaza tenía un efecto positivo, era una llamada a despertarse para muchas marcas grandes que tienen que entender lo que está pasando en su cadena de suministro para asegurarse que manejan sus riesgos y también que protegen su credibilidad. Entonces, el mensaje que quisiera darle como manera de introducción, cada vez más empresas están reconociendo el tema de la sostenibilidad, su impacto medioambiental, social y económico como un tema estratégico. Y cada vez más deja de ser un asunto para una empresa individual. Hay varios reguladores, legisladores que están tomando iniciativa por políticas distintas de promover esto hasta que se vuelva una práctica común. Tal vez, una última anécdota, una indicación. En mayo de este año, el comisionado Barnier de la Comisión Europea lanzó un proyecto legislativo. Y parte del proyecto, en parte del proyecto, requiere que todas las empresas grandes de Europa, que suman un total de 18 mil, de reportar sus impactos materiales en la sostenibilidad o de explicar públicamente el porqué, si no lo van a hacer. No sé si lo van a aceptar. Interesante es que eso ya se está discutiendo en Bruselas. Interesante es que en la reunión de la Federación Mundial de Bolsas de Valores, que va a tomar lugar en México a finales de octubre, hay un punto sobre la agenda propuesta por la bolsa Nasdaq, que es exactamente lo mismo que el comisionado Barnier está promoviendo en Europa. Está proponiendo a todas las bolsas que adopten la política de lo que llamamos el reportar o explicar sobre los asuntos de la sostenibilidad, los ámbitos sociales, medioambientales y económicos de la forma de hacer empresa. ¿Lo van a adoptar? No lo sé. Pero ¿quién había pensado hace dos o tres años que Nasdaq iba a poner eso, este punto en la agenda de la Federación Mundial de Bolsas de Valores? Muchas gracias. Thank you, Ernst. I think that's quite refreshing and in some ways reassuring that these trends can contribute to systemic changes. If I look at my own experience from my country, which is South Africa, for many years, the HIV pandemic was... ...esa pandemia no ha reconocido siempre esto, mirar el impacto respecto a la fuerza laboral que empezó con apoyo sobre esta sostenibilidad y que luego hizo que el gobierno se interesara en estos aspectos, como lo vamos a ver en materia de inversión, que obviamente tiene en cuenta la pandemia que se ha producido. Algunas de estas tendencias pueden crear una tendencia. Ahora quiero consultar a Alberto Echavarría, de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia. Andy, espero haberlo pronunciado bien. No me culpen por mi falta de español. Y muchas gracias por estos comentarios introductorios que va a hacer. Sí, por darme la palabra. Es para mí muy placentero participar en este evento, y no solamente por la concurrencia y por los panelistas con quien comparto, sino porque se está celebrando en mi ciudad. Soy de aquí. Y me place mucho tener presencia internacional en esta ciudad, que hace 20 años era calificada como la ciudad más negativa para asistir o para realizar un evento de esta naturaleza prácticamente en el mundo. Eso significa que las cosas se pueden cambiar, como de hecho en esta ciudad se viene haciendo. Para las empresas es fundamental los cambios que se vienen suscitando en el mundo, y de ello derivar propósitos, acciones y oportunidades. Y como Ernst lo acaba de manifestar, hay toda una actividad retadora para las empresas, a través de la forma como involucrar su acontecer diario y el reflejo de su identidad como compañías frente a las comunidades a las que llega, por distintos medios. Particularmente cuando se llegan con bienes y servicios, generalmente se hace con calidad y precio. Pero en los últimos años, cada vez más se incorpora el concepto de los valores que lleva consigo la empresa y las marcas que ellas representan. Y son precisamente los consumidores, los grupos sociales con quienes interactúa la empresa, tanto a nivel local, regional, como nacional e internacional ahora, los que califican a estas empresas. Por ello, no es extraño que hoy en el mercado de valores se incorporen elementos que son sujetos a evaluación distinto a los tradicionales estados de resultados o estados financieros de las compañías. Y se habla de la sostenibilidad. Y por ello, las compañías empiezan por las transnacionales y posteriormente otras compañías asociadas a estas, las que tienen que ir incorporando esas relaciones de valores. La última década ha sido absolutamente interesante y retadora. Lo que estamos encontrando es que se están unificando criterios para poder hacer esquemas de valoración y comparación. Sin embargo, esos criterios tienen que tener en cuenta las particularidades propias de las regiones, de las naciones y de los conceptos culturales arraigados en los pueblos. Los estados tienen, como está determinado en los principios de John Rogge, la responsabilidad de promover los derechos humanos. Y las empresas, el propósito de respetarlos. Y eso claramente determina una diferenciación en un papel del uno y otro. Por supuesto, el papel de remediar corresponde a quien haya generado una afectación de cualquier grupo social, no solamente de las empresas. Pero a los estados especialmente les compete el primer principio, que es el de promoverlos. Muchas veces cuando conectamos las empresas en relación con estos temas, tendemos fácilmente a considerar que son las empresas las que debieran hacer todo el papel en relación con los derechos humanos. El empresario está hecho para generar riqueza, para producir alrededor de las actividades a las que se dedica la mayor eficiencia y, por supuesto, a través de esa generación de riqueza y radiar bienestar, a través de lo que directamente hace, en un contacto con las comunidades, con los trabajadores que contacta, con los proveedores, con los clientes, con los inversionistas, con las comunidades a ellas cercanas, y por el otro lado con el cumplimiento de sus obligaciones frente al Estado. Y al Estado le corresponde irradiar a través de las políticas públicas esa acción. Sin embargo, sabemos, y cada vez más, que las empresas no solamente se deben quedar en el papel simple del cumplimiento de la ley, también les corresponde en la medida de su capacidad y conocimiento irrigar a quienes corresponde la autoridad de expedir normas, de dirigir las políticas públicas, la mejor manera de interactuar. Por ello, las compañías transnacionales tienen un papel mayor, y ustedes la han escuchado en los distintos paneles aquí en este auditorio, pero el encadenamiento de las cadenas de valor en el proceso con pequeñas empresas y medianas empresas es parte de los retos que tenemos en los próximos años. Ese encadenamiento hará que haya acciones que vayan mucho más allá de la responsabilidad social, que mucho más allá de los reportes que se puedan generar como parámetros indicativos y construir precisamente una relación de armonía social para que los países se conduzcan y se conduzcan de una manera mucho más amplia y clara hacia el desarrollo. Quiero terminar en esta breve intervención manifestando que en un país como Colombia, en donde hemos tenido una situación difícil en relación con la violencia, porque tenemos un conflicto interno que por fortuna estamos en un camino de solución y tenemos la gran esperanza de que se resuelva muy rápidamente, el empresariado tiene un papel mucho más comprometido que lo que hace en otros países en donde no existen esos fenómenos de violencia. En la organización que represento en Colombia, que es la organización más representativa de los empresarios, hemos hecho unas encuestas desde el año 2004 en donde medimos el nivel de impacto que va más allá de los cumplimientos de ley. Y puedo decirles con gratitud que el empresariado colombiano en el sondeo que nosotros hacemos invierte entre el 2,5% y el 3% de sus ingresos brutos, es decir, de todas las rentas que recibe producto de sus ventas, el 2,5% o 3% a 3% para programas de responsabilidad social, especialmente dedicados a atenciones básicas insatisfechas de todos los órdenes. Eso hace que el empresariado en un país como el nuestro tenga una acción mucho más comprometida de lo que tradicionalmente se pudiera hacer en otras latitudes. Ese es también igualmente parte de nuestro compromiso. Finalmente, manifestar igualmente como miembro de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Empleadores que estos temas igualmente se nos convierten en eje central de la agenda sobre la cual periódicamente hacemos una revisión para que en coordinación con organismos del Sistema de Naciones Unidas y de otras instituciones que pueden llevar a generar parámetros de identificación se creen unos indicadores de gestión. Y bajo esos indicadores de gestión haya igualmente el compromiso de reportar y de generar con ello indicadores de gestión para un avance hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo también soy de Johannesburg y quiero decir que nosotros también tenemos esta misma tendencia en África. Lo que a mí me pareció útil, pero no para utilizar el ejemplo de Sudáfrica, es que nuestros emprendedores informales, que son muchos, no hemos encontrado la forma en que lo podremos lograr, que ellos paguen sus impuestos para contribuir a la responsabilidad social. Esto no lo hemos logrado en Sudáfrica. Ahora vamos a pasar a la siguiente charla que la va a entregar el doctor Larry DeVoe. Hoy yo cuando trato de hablar español veo las caras de horror que ustedes puedan hacer. Entonces, para no someterlos a ese suplicio voy a seguir hablando en inglés. Bueno, ahora tenemos aquí el director general de Servicios Jurídicos de la Defensoría del Pueblo de la República Bolivorena de Venezuela. Hemos visto mucha diferencia por razones obvias. Las regiones son diferentes y también las instituciones nacionales son diferentes. Yo quiero preguntar cómo han podido contribuir al discurso, al compromiso, al monitoreo, a la rendición de cuentas de las empresas y cómo están interactuando los tres sectores del gobierno, la sociedad civil y el grupo empresarial. ¿Cuáles son las opciones que ustedes tienen? ¿Cómo están ustedes construyendo sobre la misma experiencia que ya tienen a partir del mandato que han recibido? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada quiero agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, al Grupo de Trabajo y al Gobierno de Colombia por la invitación que se nos hizo para participar en este evento. De verdad que para los venezolanos siempre es un gusto venir a esta tierra con la cual nos unen lazo histórico de hermandad. Creo que ha sido una gran iniciativa realizar este evento. Además me atrevo a sugerir que iniciativas como esta podamos replicarla en el plano, bien sea subregional, en cada uno de nuestros países, porque estos niveles de debate son necesarios para nosotros para seguir avanzando en este tema. Quisiera un poco cumplir el reto de transmitir todo el resultado de una consulta regional que nosotros desde la Defensoría del Pueblo de Venezuela realizamos a las diferentes Procuradurías de Derechos Humanos, Institutos Nacionales de Derechos Humanos, Comisiones Nacionales o Defensorías del Pueblo que existen en nuestra región. Haciendo dos precisiones iniciales. Bajo el nombre de Institución Nacional de Derechos Humanos agruparé todas esas diferentes figuras de Defensor del Pueblo, Procuradurías Nacionales, Comisiones Nacionales o Institutos Nacionales de Derechos Humanos que existen en nuestro país. La mayoría de ellos creados por leyes o establecidos en la Constitución. Y el segundo aclaración que quería hacer inicial es compartir con ustedes que las instituciones nacionales de derechos humanos de nuestra región participan de una agrupación mundial que se llama el Comité de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, el cual es una asociación que está reconocida por la Organización de Naciones Unidas. Los propios principios rectores y el marco de los tres pilares reconocen el importante rol que las instituciones nacionales de derechos humanos pueden jugar en este tema de empresas y derechos humanos. en cada uno de los tres pilares. Generalmente cuando uno asocia institución nacional de derechos humanos pudiera verlo más en el tema de la traducción en español, a mí no me gusta para nada, el remedio. Yo prefiero hablar de la reparación. Sin embargo, las instituciones pueden incidir y contribuir en cada uno de los tres pilares. Este es un tema que ha sido un importante debate para nuestras instituciones, incluso en el año 2010, en la ciudad de Antigua, Guatemala, se celebró un seminario regional con todas las instituciones nacionales del continente para discutir este tema. Comparto con ustedes como los tres elementos centrales de esa discusión. ¿Qué se preguntan nuestras instituciones? ¿Cuál es el debate que se da entre las instituciones del continente? Primero, ¿cuál es la causa de las violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de las empresas? Aclarando que en nuestra región, igual, bueno, no es muy común esos términos de efectos adversos, efectos negativos. A nosotros nos gusta más llamar la cosa por su nombre. Violaciones a los derechos humanos derivadas de la actividad empresarial. El primer tema, como les comentaba, es ¿cuál es la causa de esas violaciones a los derechos humanos? Bien, bueno, un grupo de instituciones apuesta por explicar el tema acogiendo la tesis que está planteada en los principios rectores, es decir, en que los vacíos en la gobernanza, las fallas en la actividad de regulación estatal es un factor que contribuye a que se produzcan violaciones a los derechos humanos por parte de las empresas. Sin embargo, hay otro sector de instituciones que plantea un debate sobre si esos vacíos en la gobernanza efectivamente son el problema o son el síntoma de un problema mayor. Y es el surgimiento de lo que se ha denominado como la mercadocracia, donde el proceso de globalización ha generado que cada vez más la capacidad de los gobiernos para imponer regulaciones sobre la actividad de las empresas haya sido disminuida. Ese es un debate importante que se da en el seno de las instituciones. El segundo tema que siempre se discute es ¿cuál es el rol que le corresponde a esas instituciones nacionales ejercer? Para algunas, plantean que nuestras instituciones deben concentrarse en exigir que el Estado cumpla con su obligación de proteger los derechos humanos. Es decir, supervisar que las instituciones de fiscalización del Estado cumplan con sus mandatos de regulación a la actividad empresarial. Pero hay otro sector de instituciones que plantean que nuestras instituciones están plenamente legitimadas para ejercer actividades de fiscalización, de defensa de derechos humanos de manera directa sobre la actividad que realizan las empresas privadas. A partir de ahí llegamos al tercer debate. Y el tercer debate es si el mandato que nuestras instituciones, que nos proviene de los principios de París, que es una resolución aprobada en el año 92 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, si ese mandato es suficiente o permite intervenir o fiscalizar la labor que realizan las empresas privadas. Hay algunas que plantean que el mandato de las instituciones nacionales solo abarca al Estado, por lo cual solamente se puede fiscalizar la actividad estatal. Y hay otras que plantean que una interpretación a partir de los principios, básicamente a partir de dos principios básicos de derechos humanos, uno el principio pro homines, es decir, a favor de la persona humana, y el principio de eficacia horizontal de los derechos, una doctrina alemana ampliamente conocida, es posible ampliar el mandato de nuestras instituciones para actuar en el tema de empresas y derechos humanos. Pero más allá de ese debate, ¿qué se está haciendo en lo concreto? Brevemente por el tema del tiempo. Nuestras instituciones realizan actividades de manera individual y colectiva. De manera colectiva, nosotros tenemos un grupo de trabajo dedicado a estudiar el tema de empresas y derechos humanos. Un grupo de trabajo en el cual participan instituciones nacionales de los diferentes continentes, es decir, de Europa, Asia-Pacífico y África. Ese grupo lo que busca es fortalecer las capacidades de nuestras instituciones para actuar en esa materia. Uno de los productos de ese grupo, de ese grupo de trabajo, es la guía de capacitación sobre empresas y derechos humanos, la cual hemos desarrollado con el apoyo del Instituto Danés, y que será parte un poco de lo que se podrá ver en el día de mañana, así como, bueno, hojas informativas y otros productos de capacitación que nuestras instituciones han hecho. Brevemente comparto con ustedes algunas actividades también en el plano individual. Por ejemplo, en los casos, nuestras instituciones han asumido el compromiso de fortalecer las medidas de supervisión sobre el Estado, para asegurar que cumpla con su responsabilidad de proteger a las personas frente a actividades del sector empresarial. Por ejemplo, tengo el caso de Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, o la Defensoría del Pueblo del Ecuador, que han realizado recomendaciones a entes reguladores del Estado en relación con compañías privadas que han afectado derechos humanos. También nuestras instituciones han desarrollado programas y mecanismos de educación y promoción en el tema de empresas y derechos humanos. Destaco aquí el caso de Canadá, por ejemplo. Canadá tiene un modelo, lo llaman ellos modelo de madurez para los derechos humanos, que es una herramienta que permite a las empresas a describir y cumplir con sus obligaciones de derechos humanos. O el caso de El Salvador, que tiene un módulo, una capacitación específica sobre derechos humanos y empresas para una cultura de paz. O el caso del reciente Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, que ha elaborado diferente material de divulgación sobre el tema de empresas y derechos humanos. Otros temas importantes que nuestras instituciones han podido hacer es incorporar el tema de las empresas y derechos humanos en sus reportes ante el examen periódico universal, así que ante el Consejo de Derechos Humanos y ante los órganos de tratado. En el caso de Canadá y la Defensoría de Venezuela, hemos incorporado el tema de empresas y derechos humanos dentro de nuestra contribución al EPO. Y el caso de Canadá, El Salvador, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y destaco también el caso de El Salvador, que ha llevado este tema incluso a audiencias temáticas realizadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También nuestras instituciones, como es el caso de Canadá y Ecuador, se interrelacionan o interactúan con las redes locales del Pacto Global de las Naciones Unidas. Y algunas otras, y con esto termino, han realizado acciones directas sobre la actividad de las empresas, que yo creo que en un minuto es importante compartirla. Por ejemplo, en el caso de El Salvador y Bolivia, esas instituciones nacionales de derechos humanos han reformado su sistema de información y recepción de denuncias para poder recibir y canalizar denuncias contra empresas privadas por la violación de derechos humanos. Y nosotros, particularmente en Venezuela, tenemos tres casos ya que han sido llevados a órganos jurisdiccionales, dos de ellos ante el más alto tribunal del país, es decir, el Tribunal Supremo de Justicia, relacionada con la actividad del sector empresarial. Un caso se trataba de una empresa constructora que incumplió las normas de construcción establecidas en la legislación venezolana y colocó en riesgo inminente de vida a 150 familias que ya habitaban. La acción que nosotros intentamos fue directa contra la empresa y se logró que el Tribunal Supremo ordenara a la empresa reubicar a esas 150 familias afectadas, reparar el daño que se había causado. Otro caso, lo compartimos en el Foro Anual también, es una acción que nosotros intentamos ante el máximo tribunal contra la compañía importadora de prótesis mamarias de la marca francesa PIP, conocida ampliamente en nuestra región. Esa acción estuvo dirigida a que exigir a esa compañía importadora se hiciera responsable del retiro y reemplazo de las prótesis que se habían colocado en nuestro país. Un tema importante, porque en nuestro país fueron más de 30.000 mujeres afectadas por esta problemática. Y un último caso contra una compañía aseguradora, una transnacional de seguro, que claramente discriminaba a un niño por poseer una enfermedad congénita y no decidía y no quería aceptarlo en su cobertura. Se intentó una acción judicial y el tribunal ordenó que ese niño fuera incorporado a la empresa de seguro. Bueno, eso es. Muchas gracias. Sorry, when you find that I'm taking a while to come back to speak, it's because there's just far more words in Spanish than there are in English and the translation's still going on. But now what do we do about panelists who don't stay accountable to the time limit? Gracias a las personas que no están cumpliendo con el problema del tiempo. No quería pararlos porque era muy interesante lo que usted estaba diciendo y es muy útil para nosotros saber cuán fácil fue o cuán costoso tal vez fue lograr las acciones remediales o las reparaciones que se lograron y cuánto costaron y si fue el poder público el que realmente logró esto. Todo esto se presta a que nosotros deberíamos tener una serie de sesiones especiales de NHRI y podemos considerar esto, el tener estas reuniones porque es un tema muy interesante. Muchas gracias por sus contribuciones tan útiles y tan interesantes. Ahora le voy a pasar la palabra a Camila quien es la consejera ejecutiva del Instituto Principal para los Derechos. Yo quiero, Camila, que hagas algún comentario introductorio, pero si te pasas del tiempo me va a tocar pasarte una sanción y quitarte minutos al final. No, mentiras, estoy haciendo un chiste. Bueno, hay una serie de experiencias en las que podemos capitalizar. Hay varias oportunidades sobre las que podemos construir. Tal vez quieras mencionar algunas de estas circunstancias y también quiero que hables sobre si podemos incentivar a las entidades, a los estados miembros, agencias del gobierno y también el sector de la industria privada. Podemos darles incentivos o no basta con los incentivos. Tal vez tenemos que hacer algo más. Le paso la palabra. Perdón, pero voy a tener que hablar en inglés. Ahora sí voy a responder y voy a tratar de mantenerme dentro del tiempo. Yo creo que es muy importante que nosotros consideremos el título de la sesión, por lo menos como lo dice en inglés. Cómo moldear el comportamiento de las empresas. Esto está moldeado por alguien, ¿no es cierto? Entonces pensamos que las corporaciones pueden moldear su propio camino, pueden formar su propio camino. Eso lo podemos hacer para obtener una nueva dirección. Esto no lo pueden hacer solo. Y pues si no lo pueden hacer solo, siguen haciendo el negocio como de costumbre. Entonces tenemos que intervenir. ¿Y cómo? Pues tenemos que hacer un trabajo práctico para que haya sostenibilidad en los derechos humanos en cinco temas diferentes. Estamos trabajando con estos cinco temas el medio ambiente, el entorno, el cambio climático, los factores sociales y los derechos humanos. Esto es muy, muy difícil trabajar si no tenemos un equipo para trabajar de manera que todos trabajemos conjuntamente. La iniciativa que nosotros hemos puesto en la mesa nos da oportunidades para trabajar a una mayor escala. Nosotros siempre trabajamos en dos frentes. Trabajamos con el sector empresarial y con las políticas públicas. Y nosotros tenemos muchos desafíos al tratar de trabajar en ambos frentes porque los derechos humanos no son un tema fácil. Y es algo que las compañías no están acostumbradas a manejar. Realmente los derechos humanos no son la parte de mayor experticia de las compañías. Esto es algo que no está integrado en la cultura empresarial. Entonces, tenemos que crear esa cultura primero que todo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con relación a los factores políticos, económicos y legales que están más allá de la práctica voluntaria? Pues lo que hacemos es que hablamos con las compañías, con la sociedad civil, con los gobiernos acerca de las obligaciones de los derechos humanos. nosotros les decimos que tienen que cumplir con las pautas. Las pautas varían de un país a otro y son interpretadas de diferentes maneras en diferentes países. Hay algunas guías que dicen que hay una obligación de respetar, pero en ciertas jurisdicciones dicen, bueno, lo que tenemos que hacer es cumplir con los derechos. Entonces, tenemos que realmente asegurarnos de que las compañías entiendan lo que esto quiere decir. Hay que demostrarles a las compañías que sí, que hay un marco regulatorio y que impone obligaciones y que va a haber un puntaje si hay violaciones y que se va a entrar a litigio. Y también hay otras partes que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos. Y hemos estado hablando sobre maximizar los beneficios para las compañías que cumplan con estas reglas de derechos humanos. Esto sería como un primer paso. O sea, tenemos una serie de derechos que tienen que ser cumplidos y en ese caso el papel de las compañías es mucho más grande que si hablamos solo del respeto, porque son dos cosas diferentes. El respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos humanos. La práctica voluntaria pues nos utilizamos este término pero mostrando los dientes. Realmente queremos que esto realmente tenga atracción. Tenemos que encontrar caminos, tenemos que formar nuestros propios caminos. Nosotros estamos, somos parte de un comité internacional, pero nada, esto es suficiente. Tenemos que tener plataformas de monitoreo, cómo podemos usar estas plataformas de monitoreo para hacer que las compañías cumplan los derechos humanos. Pues bueno, por ejemplo, todos los meses tenemos un debate por medio de este comité, pero muchas veces las compañías no hacen público aquello que no entienden. No lo entienden ni legalmente ni tampoco entienden cuál es la consecuencia de haber hecho una acción. Entonces, pues obviamente no se van a querer exponer a estos desafíos en particular. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener estas conversaciones muy frecuentemente con las compañías para que ellos entiendan las consecuencias. Otra conversación que hemos estado teniendo con las compañías que yo creo que sería una gran oportunidad para manejar este tema es tener acuerdos sectoriales con gran transparencia. Se están logrando algunos acuerdos sectoriales. Se han logrado durante 15 años entre compañías del mismo sector para que estén de acuerdo en comprometerse a, por ejemplo, tener una competencia justa a pelear, a luchar contra la corrupción, a imponer reglas de derechos humanos que se cumplan. Por ejemplo, tenemos estas compañías en el tema de la construcción en Brasil y hemos estado trabajando con ellos desde hace un tiempo y esto ha valido la pena si ellos entienden que es importante cumplir los derechos y aunque existen desde 1966 hasta ahora han salido estos principios rectores que llevan un año. Entonces, tal vez nos demoremos un poquito de tiempo para que las compañías estén de acuerdo en tener prácticas que sean monitoreadas por parte de varios sectores de manera que haya una transparencia y una rendición de cuentas. Bueno, esperemos que esto no se demore demasiado tiempo y logremos esto muy prontamente en el sector empresarial. Hay otros instrumentos que se han demorado mucho tiempo en funcionar pero hemos tomado pasos hacia adelante y tal vez podemos comenzar una nueva tendencia para mostrar que podemos hacer que las compañías adopten las nuevas reglas muy rápidamente, especialmente si hay recursos en las compañías que los recursos hacen que los procesos se puedan realizar más rápidamente. Ahora voy a pasar a Hamida quien es la director para empresas de derechos humanos a Emelog. Yo quisiera que usted nos hable especialmente. Usted es parte de un país que está comprometido con el sector empresarial. Yo estoy seguro que usted quisiera hablar un poco sobre la dirección que está siguiendo y desde el punto de vista del liderazgo cómo vea usted los principios rectores y cuál es el costo humano, cuál es el impacto y hacia dónde estamos dirigiéndonos en cuanto a la transformación de una sociedad. Quizás quiera usted compartir con nosotros sus puntos de vista sobre estos temas tan diversos. Hace unos dos años. tuvimos un acto sobre empresas y derechos humanos y uno de los ponentes al iniciar su exposición puso una foto de un bar que era un bar en Nueva York de, creo, en 1989 y ninguno no entendíamos porque había una foto de un bar en la que había gente tomando copas mucho humo en el techo la gente pasándoselo bien escuchando música mientras se fumaba un cigarrillo y era ese el secreto. En Nueva York ahora mismo está prohibido fumar en absolutamente todos los bares y en algunas ciudades de Estados Unidos está prohibido fumar en las aceras. ¿Por qué ponía este ponente esta foto y hacía esta reflexión? No era una crítica a la industria tabacalera ni ni siquiera al tabaco en sí o a la costumbre de fumar sino explicaba cómo hay cambios profundos que se dan en muy poco tiempo y decía que uno de esos cambios es lo que va a pasar con empresas y derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Estamos probablemente en una de las revoluciones que existen sobre la percepción de los derechos humanos todo está cambiando y ha cambiado ya mucho en varios de los paneles se ha hablado en como hace dos o tres años no podríamos estar hablando de estas cosas pero en el futuro va a cambiar aún más van a cambiar los estados que tendrán que dar soluciones innovadoras no solo regulatorias están cambiando las empresas también está cambiando la sociedad civil y las ONGs que en ocasiones asesoran a las empresas o tienen diálogos con ellas las empresas también colaboran con proyectos de derechos humanos y respondiendo a tu pregunta Shireen ¿cuál es el futuro y cuál es la solución que se está haciendo? Yo creo que no hay una única no tenemos una receta que estemos utilizando ahora que se pueda utilizar en el futuro habrá soluciones regulatorias pero tendría que cambiar incluso de manera muy importante el derecho internacional público porque las empresas a día de hoy no son sujetos de derecho internacional y no son los objetivos directos de un tratado internacional habrá que realizar realizar medidas también por parte de las propias empresas voluntarias pero tendrán que ser vigiladas con lo cual tendrá un tinte de obligatoriedad será muy difuso y creo que todo el mundo es consciente la división entre medidas voluntarias y obligatorias y creo que eso es el futuro eso es el futuro porque incluso una medida aparentemente obligatoria como sería un tratado internacional aplicado a las empresas recaerá sobre la voluntad que tengan estas de actuar sobre todo cuando actúen fuera de los estados que han firmado esos tratados en España tenemos ahora mismo un debate muy importante precisamente porque estamos realizando el plan nacional de empresas y derechos humanos este plan nacional ha hecho que nos pongamos en contacto con diferentes estructuras de los ministerios de empresas sociedad civil y hay visiones muy muy diferentes y este plan a día de hoy se ha basado su realización y en parte de su contenido en dos ideas dos citas que son quizá algo diferentes a las citas muy pertinentes que se han estado utilizando estos días por un lado la primera sería de Barrio Sésamo Plaza Sésamo creo que lo llaman ustedes en algunos países de América Latina y la segunda sería de Spider-Man del superhéroe la primera sería una frase que se decía al menos en España en Barrio Sésamo que era solo no puedes con amigos sí las medidas que estamos haciendo el plan que estamos haciendo necesitan la colaboración de absolutamente una cantidad de actores increíble entre los que están y seguro que me olvidaré por supuesto Naciones Unidas tanto el grupo de trabajo como diferentes comités el Consejo de Derechos Humanos la Unión Europea que ha empezado con normativas y competiciones a los Estados miembros para que realicemos estos planes de acción y que está barajando otras normativas en el futuro de las instituciones o organizaciones regionales como las cumbres iberoamericanas las cumbres Unión Europea América Latina y Caribe que en el futuro probablemente traten este tema de manera más acusada por supuesto las diferentes empresas asociaciones empresariales ONGs diferentes ministerios el legislativo puesto que por ejemplo en mi país ha sido muy muy importante una proposición no de ley que por unanimidad de todos los partidos políticos exigía este plan nacional y entonces las universidades por supuesto que también nos asesoraban todas estas instituciones son imprescindibles si queremos encontrar una solución y si queremos encontrar medidas que sean efectivas en el futuro y en el plan nacional de España todas han colaborado y es verdad que el debate es muchas veces muy muy complicado para intentar llegar a algo que suponga un consenso y un consenso eficaz no un consenso solamente de frases muy vacías la segunda cita a la que me refería de Spider-Man que es lo que inspira también el plan nacional de empresas y derechos humanos es un gran poder implica una gran responsabilidad que es una frase del cómic no se debe tratar a todo el mundo por igual los estados tenemos una responsabilidad como señalan los principios de RAGI especial en estas cuestiones y por eso España por ejemplo en el plan nacional el gobierno español tiene la responsabilidad por ejemplo y es un borrador por supuesto no es la versión definitiva pero es las ideas que estamos barajando de no contratar a empresas que tengan violaciones de derechos humanos de en ningún momento financiar ningún proyecto o dar apoyo a empresas que no hayan hecho una valoración de impacto de derechos humanos tiene la obligación de informar a las empresas sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que tienen menos acceso de cuál es la situación y qué se espera de ellos hacer una declaración política lo mismo para el informe las ideas que estamos barajando de informar de reportar por las empresas o incluso de hacer una especie de mecanismo de homologación o pseudo-homologación se centran más en las grandes empresas que son las que tienen el poder las que tienen la responsabilidad y la capacidad de hacer esto porque también tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de crisis muy importante en España que nos condiciona absolutamente todo este ejercicio y por último también la sociedad civil tiene un rol tiene un rol de vigilancia no se le puede exigir las mismas cosas que a las empresas del Estado pero sí se le puede exigir o sí se le puede solicitar que sean vigilantes y que participen en todos estos mecanismos ¿qué lecciones hemos aprendido sobre esta cuestión? bueno pues que el debate ha sido muy complejo muy muy complejo que es necesario tener en cuenta a todo el mundo que hay que hacer algo incremental que no podemos ponernos las metas más altas ahora mismo porque el cambio todavía no se ha realizado será un cambio progresivo durante los próximos años y por eso este plan está previsto para que sea revisable cada cuatro o cinco años de tal manera que se puedan cambiar bastantes de sus preceptos también muchas de las medidas se refieren a estudios a iniciativas que se van a desarrollar con posterioridad acabo aquí creo que más o menos me he pasado poco de tiempo lo que era mi objetivo y sí que quiero insistir en una idea en esta cuestión del cambio nuestro sentido arácnido también de Spiderman nos tendría que decir nos tendría que hacer ver a las empresas a los estados que está cambiando todo y que si no nos adaptamos tendremos un problema muy grave desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos humanos de nuestros ciudadanos desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia de nuestras empresas de la imagen de nuestros países y esto todo afectará de manera muy importante a todas nuestras sociedades si no hacemos algo al respecto muchas gracias Spoken like a true Spiderman fan Jaime that was quite como Spiderman de verdad como madre de un aficionado yo quiero decir que yo prefiero el enfoque sí, sí se puede y esto no sé si sienta un precedente yo no sé si ustedes tienen la serie de Bernie pero él fue el que lo el que fue pionero en esto y yo creo que sí sí es es una gran responsabilidad y hay un gran poder que está vinculado con esa responsabilidad los panelistas han sido difíciles de detener aunque hubiera querido yo hacerlo o solamente tenemos una ronda de preguntas no veo que nadie esté acercándose a los micrófonos y no sé si eso quiere decir que no las hay pero por favor mantengan sus intervenciones dentro del límite de dos minutos para que tengamos oportunidad de oír la respuesta si puede haber tres preguntas de este lado y tres otras de este otro y si tenemos tiempo suficiente entonces podríamos tener una segunda ronda identifíquense y usen el micrófono para hacer la pregunta good morning I represent the international platform against impunity today we've spoken quite a bit about trust building and de profundas inequidades y de sociedades divididas y también cómo entonces promover los principios rectores en esos contextos porque no podemos olvidar que los principios rectores no están llegando a implementarse sobre ambientes asépticos sino en unos ambientes con historias de violaciones reiteradas de derechos humanos por empresas con complicidad de muchos de los estados que las acogen y sobre todo el problema es que esas violaciones permanecen impunes entonces quería comentar ahora al final del día que un desafío es pasar de la interpretación restringida de los principios rectores como simples principios voluntarios que se enfocan en la formulación de normas para prevenir riesgos donde hay importantes avances que hemos escuchado ahora pero pasar ahora y la presentación del doctor Debo fue bastante inspiradora porque sería pasar al abordaje más sólido del tercer pilar el del remedio que tampoco me gusta la palabra concretamente se podría empezar explorando de manera práctica como los principios rectores podrían contribuir al cumplimiento de medidas de remediación o prevención de graves daños a comunidades indígenas emanadas de la comisión y la corte interamericana de derechos humanos sabemos que hay mucha presión sobre el sistema interamericano de derechos humanos de parte de empresas y de parte de sus aliados en distintos ámbitos entonces quisiera saber cómo vería el panel esta propuesta gracias gracias soy de Ivis Dinamarca quisiera hacer una pregunta puntual con respecto a qué hacemos más adelante y la verdad es que cuando yo escucho y participo en estos foros regionales donde uno de los actores de este diálogo empresas de los actores de los actores de los actores de los actores con propuestas creo que sale desde la base sin embargo yo quisiera preguntar a aquel que dijo solo no puedes con amigos sí son amigos de los pueblos indígenas las empresas y el estado o los estados y las empresas son amigos de los pueblos indígenas y en qué situación entonces de desventaja están los pueblos indígenas las mujeres y los niños en este contexto gracias good afternoon my name is Erica George I'm a professor of law George profesora de derecho de la universidad de Utah y la pregunta es si para el director del GRI hay una tendencia mundial de transparencia el estudio del GRI de 1995 1997 no era la única opción cómo hablar de por qué la iniciativa mundial se convirtió en algo tan importante qué se está haciendo con esa información objeto de informes y hasta qué punto se puede incorporar los principios rectores dentro de la labor que ustedes están realizando gracias sí Magavi Villal yo quería apelar al interés superior del niño y preguntarles qué deberían hacer dentro de sus funciones Estado sector corporativo o movimiento social para incluir en la agencia los derechos del niño y en el análisis para prevención de impactos para ver oportunidades ¿no? porque ha pasado estos dos días y en realidad ha estado presente solo en casos comunes ¿no? explotación sexual explotación laboral pero no como un sujeto de derechos integral entonces quería ver cómo desde sus funciones pueden incluir en la agenda este tema tengo dos preguntas puntuales una para Jaime herida de España y una para Alberto Echavarria de la Andi Jaime España así como otros países de Europa ha estado pasando por una crisis económica muy profunda y una de las demandas sentidas de la sociedad en Europa ha sido oportunidades de empleo porque las tasas de desempleo han crecido todos hemos visto por televisión como hay gente que se ha quedado sin casas en la calle sin comida a raíz de esta crisis ¿cómo es que España logra reconciliar una necesidad de una política de competitividad y generación de empresa con una aproximación al parecer tan seria y profunda de derechos humanos al mismo tiempo hay empresas que ven o respuestas del empresariado que ven este movimiento de empresas y derechos humanos como positivo pero que potencialmente podría añadir cargas burocráticas que les va a generar costos y las va a volver inviables quería saber cómo reconcilian ustedes esas dos cosas y para Alberto Alberto yo sé que tú dentro de la Andi has liderado la introducción del tema de derechos humanos dentro de la Andi y ese ha sido un proceso quisiera saber qué inquietudes qué preguntas difíciles recibes tú desde el empresariado al querer introducir el tema de derechos humanos teniendo en cuenta de nuevo las presiones de competitividad global que tienen las empresas nacionales gracias mi nombre es Magdalena Correa soy profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia en la ciudad de Bogotá quisiera hacer esta pregunta digamos que tanto al miembro del GRI de ETOS como a los del sector empresarial que están en la mesa o que están en el resto del auditorio teniendo en cuenta que claramente existe una relación causa-efecto entre lo que está pasando en las calles de Colombia lo que pasó en las calles del Brasil lo que ha pasado en las calles de Madrid y de Nueva York con el orden económico mundial y el funcionamiento del mercado y de la economía teniendo en cuenta que señores de presidencia de Naciones Unidas organizadores teniendo en cuenta que estamos seguros nosotros academia y sociedad civil que ustedes nos respeten y que se dan cuenta o que reconocen que nosotros nos damos cuenta y teniendo en cuenta también según lo han remarcado con claridad el señor del GRI y la señora de ETOS que el primer elemento esencial para que empresa y derechos humanos funcione es una transparenta y real accountability una efectiva y cierta rendición de cuentas quisiera preguntar cuál es la razón por la cual y tengo como muestra sencillamente estos dos días siguen diciendo verdades no a medias sino a décimas siguen planteando que están haciendo cosas buenas sí pero no están contando el resto de la verdad qué es lo que se necesita para una verdadera rendición de cuentas se necesita acaso porque la sociedad y la academia estaríamos dispuestos a discutirlo una justicia transicional económica si se han perdonado a los crímenes pues también se pueden perdonar estos desmanes y agravios de la economía o será que también se necesita traer aquí a los accionistas y decirles la verdad en el sentido de que riqueza toda la riqueza y la máxima utilidad posible no se puede alcanzar al mismo tiempo que se quiera respetar y proteger los derechos de los demás gracias buenas tardes mi nombre es Francisco Bustamante yo hago parte de una organización de derechos humanos que acompaña comunidades campesinas indígenas en Colombia se llama la asociación Minga quiero hacer mi pregunta en un homenaje a Miguel Ángel Pavón un líder comunal desaparecido defendiendo las comunidades de la represa de hidrosogamos no quiero hacer una intervención solamente quiero hacer una pregunta si es necesario para aclarar mi pregunta hacer una intervención pues la haría hay muchos tipos de empresas y esta mañana las categorizaron desde las que son entusiastas de los principios hasta las que son violadores y empresas criminales yo creo que en Colombia hay de todo este tipo de empresas a veces pareciera que los defensores de derechos humanos quisiéramos convertirnos en acusadores de las empresas creemos que los que lo están haciendo bien hay que felicitarlos y los que lo están haciendo mal hay que condenarlos la pregunta es como estamos en Colombia después de casi 50 años de guerra permanente aquí ha pasado de todo nos hemos dedicado a defendernos de los actores armados de todos los lados y tratando de defendernos de esos actores no hemos tenido tiempo para monitorear ciertos temas y uno de esos temas son la relación de ciertos actores como los políticos y de las empresas con esos actores armados pero parece que vamos avanzando creo que en Colombia nos debe la justicia la justicia colombiana nos debe los desarrollos en relación con la relación entre las empresas y los grupos armados la relación de las empresas con las violaciones de derechos humanos la relación en Colombia de las empresas con el narcotráfico no de antes no de hace unos años sino hoy todavía hay una gran relación de las empresas con el narcotráfico y la propuesta como quería preguntarles si ustedes estarían dispuestos a llevar al foro global de Ginebra de ubicar en compañía de la alta comisionada un tribunal para mirar lo que ha sucedido durante todos estos años en Colombia entre empresas y derechos humanos muchas gracias para terminar yo voy a tener simplemente que contesten a las preguntas que les fueron dirigidas a los miembros del panel y estoy mirando a usted Ernest entonces tres minutos solamente y luego hacer algunos comentarios finales si es que le queda tiempo empecemos contigo Ernest empezaré respondiendo a la compañera sobre la cuestión de si somos o si son los actores amigos de los pueblos indígenas tengo que aclarar que la cuestión de solo no puedes con amigos si es una licencia poética porque las conversaciones que ha habido sobre el plan nacional de España y derechos humanos han sido todo menos conversaciones entre amigos imagínense un foro en el que estaba la sociedad civil unas 100 organizaciones empresas de varios tipos y tamaños y diferentes unidades ministeriales con posiciones muy diferentes pero en cuanto a lo que respecta a los pueblos indígenas independientemente por supuesto de las posibles desviaciones a la norma España ha hecho un esfuerzo muy importante desde el punto de vista del fondo indígena desde el punto de vista de la relación con los diferentes pueblos a través de la cooperación española y en el plan nacional de empresas y derechos humanos el único elemento que se toca materialmente porque queríamos hacer un plan muy corto ha sido precisamente la cuestión de los pueblos indígenas porque España es uno de los pocos países occidentales que ha firmado el convenio 169 nosotros entendemos que dado que nosotros no tenemos población indígena en nuestro territorio a lo que nos obliga es a garantizar a que nuestras empresas cuando salgan realicen el procedimiento de consulta previa y vinculante no solamente eso pero si en el caso del plan de empresas y derechos humanos sería probablemente el elemento más importante en cuanto a la cuestión de 6 de children nosotros estamos teniendo en cuenta tanto para el plan como para el desarrollo posterior los comentarios generales del comité de derechos de niños y en concreto tenemos un miembro español José Cardona que nos presiona prácticamente todas las semanas para que tengamos esto en cuenta y creo que aunque el contenido del plan todavía no es público habrá una parte importante o sobre todo más en el plan en el desarrollo posterior y muy interesante la pregunta de Alexandra Guarqueta que ya me daba miedo solo verla en la fila porque pensaba que iba a ir dirigida a mí efectivamente es el gran y absoluto reto en España ahora mismo las empresas españolas el gobierno está absolutamente volcado estamos todos volcados en intentar salir de la crisis de la manera que sea es una cuestión de política interna las tasas de paro son del 25% no sé si ustedes quizá en América Latina en la mayoría de esos países estas tasas serían absolutamente desconocidas y son un elemento que es constante en prácticamente cualquier actividad que tengamos en cualquier unidad ministerial ¿cómo hemos conseguido que se empiece a debatir el plan de empresas y derechos humanos? pues porque creo que sí hay una división de opiniones muy grande entre diferentes empresas una cosa que sí que es muy reveladora es que no tienen la misma opinión los diferentes grupos de stakeholders dentro de las empresas hay división de opiniones muy grandes sobre todo entre las empresas más avanzadas como normalmente son empresas de gran tamaño entre por ejemplo estaban españolas Repsol aquí que ha colaborado mucho y otras empresas más pequeñas o asociaciones empresariales que son bastante reacias dentro de la administración pues nosotros tenemos una desde el punto de vista de los derechos humanos tenemos una idea clara que es una responsabilidad del Estado independientemente de cuál sea la situación económica y que se tiene por supuesto que modular pero que hay que hacerlo así y luego hay otras unidades ministeriales pues más reacias otras que marca España que considera que es una oportunidad de imagen y creo que además la imagen se demuestra haciendo cosas positivas y la sociedad civil igual hay parte de la sociedad civil que niega que se pueda hacer un ejercicio relacionado con los principios rectores y directamente lo rechaza hay otros que están de acuerdo como conclusión de esto pues que existen riesgos muy importantes que todavía no hemos acabado el plan pero que se intenta hacer pues dialogando entre todos la conclusión final es que bueno pues las cosas no son perfectas ni mucho menos pero que tenemos que trabajar con lo que tenemos y que la aplicación de los principios de regla va a ser y perdónenme esto imposible va a ser imposible estrictamente a día de hoy será con el tiempo entonces tenemos que intentar trabajar con esto que el mismo los principios rectores en origen eran solamente el inicio del camino y tenemos que empezar poco a poco a trabajar con ellos hasta que se consigan aplicar y después seguiremos con instrumentos más perfeccionados y eso que nosotros también estamos intentando hacer a nivel nacional que tiene que ver con derechos humanos mujeres y gobiernos y pueblos autóctonos yo creo que no estamos aquí para ser amigos hoy no estamos aquí para ser amigos si es el caso pues maravilloso pero no es el propósito tiene que haber una relación entre los interesados los derechos de la mujer tienen que ser respetados es una obligación esa es mi opinión y en ese sentido no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones del todo no en la comunidad empresarial y no en muchos países y yo creo que eso es reconocerlo y dar esa retroalimentación a las compañías cuáles son nuestros compromisos respecto a los derechos de las poblaciones autóctonas eso es lo que está en juego si queda tiempo yo hablaré con las personas interesadas al respecto las empresas tienen que tenerlo muy en cuenta tenemos que tener una relación de justicia no creo que me quede más tiempo pero quisiera volver a otro tema si estamos mejor en mejor situación es maravilloso que se haga sentir la voz de la protesta en Colombia hay un cambio en el equilibrio de poder y no hay ninguna otra forma en que esto pueda hacerse esto es cierto en la empresa pero también en otros sectores y en diferentes políticas ha habido dos casos con compañías que tienen que llegar a entender la financiación de las TIC y la financiación de elecciones en Brasil es algo que realmente cambió el punto de equilibrio en el poder y luego la acción de las empresas en la política el asumir responsabilidades en prácticas que pueden ser adversas o corruptas que vienen desde arriba esto no necesariamente empieza por los principios rectores aplicados en forma voluntaria yo voy a compensar con la moderadora y voy a lanzar telegráficamente dos ideas una la mayoría de nuestras de las Defensorías de la Región tienen una agenda específica en materia de niños niñas y adolescentes la mayoría de ellas tienen instancias especializadas para el seguimiento de esos temas y que ahora incorporan dentro de su agenda el tema de empresas y derechos humanos y la otra la otra idea que quiero compartir telegráficamente que yo me declaro abiertamente favorable a esa idea de una interpretación amplia del tema de empresas y derechos humanos nosotros los estándares que utilizamos para ampliar la interpretación de las normas de derechos humanos para los estados es decir el principio pro homines tenemos que aplicarla para el tema de la actividad de los sectores empresariales yo creo que es un reto que nosotros tenemos que nuestras instancias regionales y subregionales de derechos humanos empiecen a aplicar esos mismos estándares de ampliación de protección de derechos que se le aplican a los estados sean también aplicados a las personas porque al final no nos interesa quién es el responsable de la violación al final lo que nos interesa es que hay un ser humano una persona que está allí siendo afectada en su dignidad y que todos tenemos la obligación de poner el máximo de nuestros esfuerzos de nuestros recursos para evitar que eso siga ocurriendo voy a tratar de recoger algunas de las preguntas porque me parecen muy interesantes para dar una corta visión cómo construir confianza en sociedades divididas esta ciudad dividida en la mitad de un conflicto como el que tuvo por el narcotráfico y con agentes de todos los actores divididos ha logrado en los últimos 20 años construir confianza por la vía del diálogo por la vía del entendimiento mutuo alrededor de lo que son propósitos comunes hacia dónde queremos dirigir nuestra sociedad si queremos que los que vienen vayan a ser iguales o mejores que nosotros y eso requiere metodologías y para ello ha ayudado muchísimos interlocutores no solamente nacionales sino internacionales en cuanto a si se quiere o no a los indígenas por parte de las empresas o a los niños para respetarles y promoverles sus derechos creo que hoy cada vez más las empresas tienen como cometido presentar una visión amable y amistosa con esos sectores sociales porque particularmente con ellos se hará la transformación de una sociedad una sociedad en evolución con un propósito de cambio tiene que ser incluyente y tolerante y particularmente con los niños tiene que entender que son las generaciones que van a transformar y que hay que brindarles cuatro elementos básicos en primer lugar afecto amor cariño en segundo lugar educación en tercer lugar salud y en cuarto lugar una relación de armonía social con todos los demás sectores sociales en cuanto a preguntas difíciles la primer pregunta y más difícil es ¿y yo por qué tengo que hacer estas cosas cuando yo cumplo la ley? ¿por qué? yo soy un actor de la sociedad y cumplo con la ley estoy sujeto a los controles que me hace el Estado y si cumplo la ley ¿por qué tengo que hacer yo las tareas? yo simplemente pago los impuestos y es el Estado quien debe desarrollar una actividad el concepto de responsabilidad social es la respuesta es que las empresas tienen un cometido más allá simplemente de cumplir las leyes y particularmente en un concepto tan amplio como el de los derechos humanos las empresas deben estar inmiscuidas en el propósito de respetar pero yendo con su capacidad de penetración por su conocimiento por su capacidad económica a ser transformadores de las sociedades porque una sociedad que se desarrolla es una sociedad que consume posteriormente para las empresas y esa es la respuesta especial para estos empresarios difíciles en cuanto a verdaderas rendiciones de cuentas creo que la mejor rendición de cuentas y la evaluación de las mismas las da el mercado para las empresas su reputación es el valor más importante cualquier elemento que diga negativa de ellas las afecta sustancialmente y por ello la necesidad de reportar y por ello cada vez más a través de esquemas de buen gobierno de estructuras a través de los mercados de valores se van a ir creando pero igualmente a través de controles entre las mismas empresas una empresa que suministra una gran cadena de retail tendrá que adaptarse a unos códigos mínimos de reputación porque si no el mercado no lo comprará y finalmente también en relación con homenajes yo quiero hacer homenaje aquí a múltiples empresarios colombianos que han caído víctimas de la violencia que ha tenido Colombia y que también se necesita honrar porque bajo la libertad de empresa han sufrido padecimientos por razones de la poca presencia del Estado en su protección y yo no hablaría de empresas criminales las empresas o empresario es sinónimo de buen gobierno de buen cumplimiento de compromiso no solamente en hacer y desarrollar bienes y servicios sino en ser buenos ciudadanos y en participar activamente en ese desarrollo de país lo demás podemos llamarlos bandas criminales o factores desestabilizadores de programas que enaltezcan a una sociedad y por ello cualquiera que trasgreda no las empresas cualquiera que trasgreda que infrinja que no cumpla los parámetros mínimos de una sociedad requiere ser juzgado por ella a través de la justicia como órganos establecidos en una democracia pero igualmente a través de la censura social estamos en procesos de verdad justicia reparación y no repetición no queremos que se repitan los acontecimientos y es ahí donde la justicia tendrá que ser un factor sustancial y también la reparación simbólica a los acontecimientos que hemos padecido en esta sociedad igualmente nos transformen finalmente creo que crear un tribunal para empresas y derechos humanos en el contexto del Consejo de Derechos Humanos no es factible primero por una razón jurídica no son y ya lo habían manifestado en este panel sujetos sujetos jurídicos para ser juzgados desde el punto de vista de las responsabilidades que se hagan en ese marco y segundo ya sea empresa o cualquiera tenemos un tribunal un tribunal internacional de justicia y tenemos una corte penal internacional para que los censuren y los califiquen si llegaran a ser bajo un proceso debido responsables de cualquier actividad muchas gracias que se hizo la pregunta primero todo esto ha crecido hasta cierto punto la organización para la cual trabajo pero hay algunos principios que son de mucha importancia de por qué los informes tienen importancia y no solamente por el CRI hay una comunidad muy importante de organizaciones que están trabajando sobre esto y luego ha llegado la hora estamos aprendiendo estamos aprendiendo a vivir juntos con muchas más personas en el mundo entero y como por diferentes presiones y cuestiones sociales y ambientales que se vuelven estratégicas en el ámbito empresarial y por consiguiente se necesitan soluciones y tener informes es muy importante nosotros el CRI damos una plataforma para que las organizaciones se conecten entre sí y trabajen entre los diferentes interlocutores representantes de los sindicatos de las universidades del grupo de la consultoría más y más de los inversores y de los gobiernos y no se trata de saber quién tiene razón o quién no la tiene sino qué tipo de información puede darnos información sobre el impacto en estos diferentes sectores haciéndolo sistemáticamente a través de un proceso en el mundo entero por eso es que nos conectamos en diferentes formas con las pautas de la OCDE con los principios sobre empresa y derechos humanos y esto lo tenemos que hacer juntos porque necesitamos nuevas informaciones para darle sentido a las estrategias futuras que tengamos que poner en práctica para una economía sostenible una sociedad buena reconociendo empresas que están generando valor y estrategias sostenibles distinguiendo de aquellas que no lo están haciendo porque no son todas las que hacen esa contribución que están pasando en las calles en este momento los parros pues yo acabo de venir de México estuve en Bogotá y en Medellín en cada acercamiento al aeropuerto he encontrado parros eso es como la ilustración pero la pregunta es muy pertinente porque se vuelve cada vez más relevante la pregunta cómo se conecta la forma de hacer empresa con lo que mueve en la sociedad nosotros vamos a pasar por cambios profundos profundos vienen con tensiones porque estamos viviendo en un planeta donde no podemos continuar con el consumerismo con la manera de producir como lo estamos haciendo porque conjuntamente estamos acabando y no solamente las empresas porque todos somos sujetos a este consumerismo y uno tiene que ver con el otro y el cambio empieza con uno mismo pero también empiezan con las empresas para empezar de entender de hacer esas conexiones con lo que está pasando con lo que está moviendo las empresas tienen que entender aprender que hay que hacer o formar modelos de empresa mucho más inclusivos de lo que está acostumbrado convencionalmente que el diálogo con las partes interesadas es fundamental estratégicamente para las empresas pero también para hacerse entender y aprender y el reporte en juego otra vez un papel importante no el clase de reporting que solamente contamos los cuentos bonitos y que ilustramos eso con fotos de niños sorprendentes esto no sirve el reto que el GRI pone a las empresas con su nueva guía G4 es enfocar en lo que es material y de reportar de forma balanceada si cuenta de sus éxitos pero también hay que reconocer sus retos sus desafíos donde tiene sus problemas si la empresa no lo reconoce no va a aprender no va a poder mejorar si la empresa no cuenta esta historia otras la van a contar porque así funciona hoy en día la información como circula en el internet hay una oportunidad las empresas pueden cogerlo si lo hacen bien y si cogen la oportunidad estoy estoy de acuerdo con Alberto sobre lo que dijo los tribunales al final hay juicio hay que buscar el juicio si realmente se ha cometido crímenes pero John Draghi en su trabajo también demostró que muchos de los incidentes muchos de los problemas en el ámbito de los derechos humanos que ocurren en las empresas casi ocurren sin intenciones las empresas todavía le falta la debida diligencia en su forma de operar todavía en el pensamiento de muchos derechos humanos es algo muy ajeno lo que necesitamos es una evolución donde aprendan realmente de integrarlo y de reconocerlo y eso se hace paso por paso entonces hay que reconocer que es una evolución si ahora estamos diciendo todos los que no entienden todavía con ellos no vamos a relacionarlos y le vamos a llevar a la justicia no vamos a avanzar mucho justicia si se necesita pero también llevar a muchas empresas por la vía de reconocer cómo hay que integrar por razones de hacer buena empresa el tema de los derechos humanos en su práctica empresarial el reporting ayuda mucho en concretizarlo hay mucho más que decir por eso y por eso les invito a una sesión mañana a las 11 de la mañana una sesión específicamente sobre el reporting que Caroline Reese Swift va a moderar aquí a las 11 de la mañana espero verlos de nuevo allá muchas gracias muchas gracias sería imposible resumir y yo creo que ya los panelistas han cubierto todos los temas esto es un testigo de la importancia de estos temas no tuvimos suficiente tiempo para debatirlos más en profundidad lo que nos indica que debemos tener otros foros como este para tocar todos estos temas muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido conmigo gracias al público por haberse quedado hasta el puro final a pesar de que nos pasamos del tiempo un poquito muchísimas gracias a nuestros panelistas invitamos a las personas que nos van a acompañar en la mesa principal gracias ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.